¡Ey! Muy buenito, Faki, soy Comiandoseco, un nuevo vídeo y bueno, aparte de ser día 1 de enero, feliz año nuevo señores, feliz 2023, es domingo de memingos, tenemos los mejores eficientes memes de la semana, 6 que reaccionan lo mejor a la comunidad de Raid y como siempre os digo, pues dejad un pedazo de like para seguir apoyando la serie y yo pues, evidentemente, aunque sea fiesta, todos los domingos tendréis un episodio, así que nada chavales, espero que os mole al lío. Empezamos con el primer clip que dice, esto es suficiente Call of Duty por hoy, a ver... Vale, se baja del coche... A ver, se la voy a poner el freno de mano, que realmente lo ha aparcado en el monte y claro, pues lo que tienen las físicas, ¿no? Además, esta vez se escucha como viene, ¿sabes? Pobrecito, tío. Uf, este señor decidió hablar factores, ¿eh? Y dice, Warzone 2 no tiene la misma magia porque se acabó el... ¿cómo se llama? Lockdown es en plan la cuarentena del COVID, ¿no? Básicamente. Honestamente, me he quedado sin palabras. Vale, o sea, que va a caer en el agua... Bueno, no, no cae en el agua... A ver, no es un love out, es lo de la misión esta del DMZ, ¿no? Pero yo tengo miedo, yo no iría, la verdad. Bueno, este señor nos pregunta si recordamos a este gran madafaka, ¿no? El buen Krampus. A esta época teníamos a Krampus todavía molestando por Caldera, ¿eh? O sea, la de por culo que dio este señor y posiblemente es el peor evento y el más soñado de la historia solo por lo molesto que era, ¿no? Porque las modificaciones de las partidas molaban, pero el que no molaba era el Krampus siguiéndote todo el rato, ¿no? Sin parar hasta que lo matabas. ¡Qué locura de bicho, tío! Estaba disfrutando de una ronda de DMZ hasta que vino como un enjambre de tier 3 de bots. A ver quién sale, ¿sabes? ¿Cuántos hay ahí con tal dos, señores? Son todos tier 3 prácticamente, menos alguno que otro, ¿eh? Fijaos. ¿Qué es eso, tío? O sea, ¿cómo vas a pasar...? O sea, ¿cómo quiere el juego que pases por ahí, tío? Si ya uno o dos de estos bichos te vuelan, ahí hay por lo menos 20, como mínimo. ¿Qué es eso, tío? O sea, se le va de las manos al juego la dificultad con los bots, ¿eh? Es una locura. Vale, vamos a ver un tip wipe del típico equipo que se confía y pues sea un señor de uno en uno, básicamente, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Y dice, va, es un tío solo aquí dentro, ¿no? Además, este sitio yo nunca he estado, la verdad. Es como una especie de calderas aquí dentro del puerto, ¿no? Claymore. Vale, tenía minas fuera también, ¿no? Y puede entrar por la ventana. Ahí está. Entra uno por la ventana y se le pone ahí. Tremenda rata, ¿eh? Tremenda rata. Toma, Claymore. Eso pasa por hidro en uno, la verdad. Si entran los dos a la vez, lo matan. Es lo que hay. Y se va a caer en la esquina, ¿eh? Dice que lo va a matar. O sea, que voy a matar a este tío. Mirad, mirad. Se cambia de sitio. Dice que es ahí donde está exactamente, que es una rata, ¿no? Pero se ha cambiado de sitio, ¿eh? Cuidado. Ahí está. Ese tiene un poco de calidad, Pipo, y tiene copyright, pero me ha gustado bastante porque dice... El premio al mejor compañero va para... Este se ha ganado un Sland. O sea, yo no sé cómo lo ha hecho. O sea, ha rematado, o sea, ha batido con el coche al que ha batido al compañero. No sé cómo lo ha subido al coche y le saca de zona. O sea, yo creo que es la jugada... De hecho, más que en Warzone 1, o sea, en general de Warzone, la mayor salvada que yo he visto. O sea, fijaos lo que hace, tío. O sea, bate al tío con el coche, se lo lleva no sé cómo y le saca. O sea, increíble. Este señor nos da como consejo que pongamos el freno de mano, ¿no? Que, bueno, de hecho hemos visto antes lo que ha pasado. Seguramente le pasará algo parecido a él, ¿no? Vamos a ver qué le pasa. A ver cómo le atropella a su propio coche. El tío va andando... Esta zona, ayer se nos cerró un par de por aquí las partidas. Estamos intentando sacar una nuclear en tercera persona. Que se puede. Y puede ser divertido y diferente. Así que hoy no, porque hoy voy a hacer directo de sacando el Orión. Pero, bueno, seguramente mañana tenemos ahora mismo una racha de 3. Intentemos la nuclear en tercera persona. A ver qué tal. Si no... Da mucho por culo el juego. Uy, casi le atropella, ¿eh? El tío se baja. Se sube de nuevo. Está en solos este señor, ¿eh? Baja. Te ha visto yo creo, ¿eh, crack? Se viene. No lo ha atropellado todavía, ¿eh? Le ha empujado un poco el coche. Vale, se revive este antes y lo mata, ¿no? Oh, qué pena, Carlos. El freno de mano, amigo. Le acaba de traer todo el loot a este señor. Para las cinemáticas. A ver. El tío se tira un humo y un fuego ahí para hacer una mega cinemática. Increíble. Ayer se me bugueó la skin y se me quedó así también, en plan en llamas. ¿Qué le ha pasado a mi óptica? A mi mira, ¿no? Hombre, a ver, pues... Eh... Igual no ves mucho con esta mira. Igual tienes que cambiarla, ¿eh? No te la recomiendo. No tenían ni idea, ¿no? No se enteraron de nada, básicamente. A ver. Dice que esto es lo que pasa cuando un jugador de Splinter Cell y de Assassin's Creed juega a Warzone 2. Bueno, tenemos los títulos. Toma. Dice el escuchao. En plan, como que me ha asesinado un tío, ¿no? Básicamente. Le escuché, le escuché. Tiene el micro reventado al otro, ¿eh? Mira, está ahí. A la izquierda. ¡Ojo! ¡Oh, parkour! Toma, tú también. Me ha hecho lo mismo, básicamente. Ni por las paredes me ha hecho lo mismo. Recordatorio amigable de que Spotter existe en plan el... No sé cómo se llama exactamente en español. Lo de ver las minas y las puedes hackear. Y es muy útil. De hecho, a ver. Un poquito de lag, pero no pasa nada. Claro, es que le puedes hackear. Yo lo hago también, ¿eh? O sea, cuando llevo la ventaja esta, le hackeas la mina y las ratitas se van al suelo. A tomar por culo. Toma mina. No soy el único, ¿verdad? Yo, los bots armados de DMZ, es que son muy pesados, tío. Y es que, de hecho, a mí el otro día me mató uno dentro de una pared. No es broma. O sea, es que están súper rotos, tío. Tienen que tocarlos un poquito. No sé, es que se pasan mucho. Sobre todo, a ver. En DMZ, bueno, depende de la zona. Pero es que en Warzone no deberían ser tan fuertes. Oh, parece un lugar tranquilo para conseguir mi loadout, ¿no? A ver. Sí. Estás tú, que ahí no va a haber gente campeando. Esa me la sé yo, ¿sabes? De hecho, se le ve a la derecha, ¿no? Tienes loadouts en la Claymore, ¿sabes? Había uno en cada esquina, tú. Míralos. Se les veía desde el aire un poco, ¿eh? La rateada suprema. ¡Pum! Ah, toma por culo con el sniper. La única secundaria en todos mis loadouts. A ver. Bueno. La leyenda, señores, del Joker. Dice, no le dispare, no le dispare, no le dispareis. No le dispareis. Se viene. Y les tira un aéreo por si acaso, ¿eh? Tiene otro tiro arriba, a la derecha. Ahí está, justo. O sea, lo tiene timeadísimo, ¿eh? Vale, lo ha matado justo. O sea, no les va a dar con el aéreo. Los ha matado ya. Pero, o sea, lo tiene timeado para que según cae el misil, que les mata evidentemente de una, les tira el aéreo, ¿eh? No es malo jugar con el Joker. Tengo que jugar alguna partida, puede ser divertido. A esta distancia, un sniper pesado debería matar de un tiro cuando te va en la cabeza. Bueno, sniper pesado y cualquier sniper de cerca para mí debería matar de un tiro. Y los pesados de lejos también. Para mí, no sé. Como en el 1, básicamente. Yo creo que en el 1 al final le balancearon bien los snipers. A esa distancia, meterle un tiro, que son literalmente 10 metros o menos, y no matarle, pues es un poco rayada, la verdad. O sea, que el tío se lleve una hostia en la cabeza a esa distancia, pum, y no muera, ¿sabes? Es un poco ridículo, sinceramente. Gracias, Activision. Gran juego. A ver, ¿qué te pasó? Uno contra uno, ¿no? Sí, sí, uno contra uno. Zona 10, ¿eh? Zona 11. La ultimísima. ¡No! Desconectado el servidor. ¡No! Bueno, igual también le sacó al otro, ¿eh? O sea, que se ha quedado un poquito peposaz. Eh, gracias, bro. A ver. Por spoiler. Espera, que dice que se ha bugueado, ¿sabes? ¡Y el otro en plan! Es increíble, ¿eh? Está disfrutando, ¿eh? El revivido. Y para terminar, tenemos, por supuesto, una win, un clutch que pone... Las victorias de Warzone se sienten diferente. A ver, ¿qué has hecho, amigo? Para sacarte un clipardo. A ver. Vale, buena. Se carga este. Va con una M4 todo rara, ¿no? No tan a un compañero. Está en tríos. En tríos, por cierto, no cuenta las partidas para nuclear, ¿eh? Se cuenta la win, pero no la racha como tal. Solo en tercera persona. Si queréis jugar tríos para hacer nuclear, solo tercera persona. Cuartetos, dúos, solo, sí. Pero tríos no vale. Y mi royal tampoco. Por si os interesa saberlo. ¡Apúntele bien! Ah, se ha muerto por gas el otro, tú. La deja tan tocada que se ha muerto por gas. Les quedan dos. Tiene uno debajo. Y uno enfrente. Muerto. ¡Oh, mira! ¡Qué bien! En filita. Pues nada, ya ganó la partida. El segundo ha sido en plan gratis, la kill. Así que nada, victoria de nuestro compañero. Que la verdad es que tampoco ha hecho una... O sea, es una jugada muy buena, pero tampoco se la haya currado un montón. O sea, ha sido listo. Se ha subido al tejado. Y la gente se la ha ido poniendo básicamente en la cara todo el rato, ¿no? Así que nada, señores. Por aquí dejamos el vídeo. Y como siempre os digo, pues dejad un pedazo de like. Para apoyar la serie. Que yo, pues, sigo viendo que os sigo volando. Seguiré subiendo. Se ha gustado el me gusta. Favoritos. Suscríbete para la gente. Nos vemos. ¡Adiós!